Continuamos con el ejercicio número 5, en este ejercicio nos dicen suponga que tiene la siguiente información sobre una industria perfectamente competitiva y nos dan la demanda de mercado que sería cantidad demandada igual a 6.500 menos 100 por el precio y la oferta de mercado, oferta igual a 1.200 por el precio También nos dan la función de coste total de cualquier empresa de ese mercado, nos dicen por lo tanto que todas las empresas de ese mercado tienen funciones de costes idénticas y esa función de coste sería 722 más Q al cuadrado entre 200, nos dicen suponga que todas las empresas son idénticas, como acabamos de comentar En el apartado A nos dicen hay el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, el nivel de producción de cada empresa y los beneficios de cada empresa y además tenemos que calcular cuántas empresas hay en el mercado Bueno, para calcular esa cantidad de equilibrio de la que nos hablan tenemos que calcular la Q mayúscula, sería decir la cantidad que se produce en todo el mercado y el nivel de producción de cada empresa sería la Q minúscula, de esa cantidad que se produce en el mercado cuánto produce cada una de las empresas para luego poder calcular cuántas empresas hay en este mercado Por lo tanto, como estamos en equilibrio, nos están pidiendo que hallemos el equilibrio pues lo primero que tenemos que saber es que en equilibrio la oferta y la demanda se igualan Es decir, la cantidad ofertada y la cantidad demandada coinciden, por eso nos encontramos en equilibrio Por lo tanto, igual las dos ecuaciones que me dan en el enunciado 6500 menos 100 por el precio es igual a 1200 por el precio y solamente me quedaría la incógnita de cuál es ese precio de equilibrio Lo despejo y me daría, pues a un lado tenemos 6500, los 100 los pasamos al otro lado serían 1300 por P y nos daría P es igual a 6500 entre 1300 que es 5 Para hallar la cantidad que se intercambia en el mercado en equilibrio lo que podemos hacer es coger ese precio y sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones ya sea la de demanda o la de oferta porque nos tienen que dar lo mismo Entonces, si cogemos la de oferta, por ejemplo, pues sería 1200 por 5 que son 6000 unidades 6000 unidades es lo que se va a ofertar en el mercado sumando el conjunto de las empresas Más cosas que nos pedían Nos decían, aparte queremos que calculéis la cantidad que oferta cada una de las empresas Bueno, pues como estamos en competencia perfecta la empresa va a producir en el punto donde se iguala el coste marginal al precio de equilibrio que viene dado por el mercado Entonces, lo que tengo que hacer es igualar el coste marginal y el precio El precio ya lo tengo, que es 5 y ahora lo que tengo que hallar es el coste marginal ¿Cómo se hallaba el coste marginal? Pues el coste marginal se halla derivando de la función de coste total que me han dado en el enunciado con respecto a Q Es decir, hago la derivada de esa función de coste total con respecto a Q y eso me da 2Q entre 200 o lo mismo simplificando Q entre 100 Esta sería la función de coste marginal Entonces, igual esta función de coste marginal al precio que es 5 y pongo Q entre 100 igual a 5 y de aquí puedo despejar ya cuál es la cantidad que va a ofertar cada una de las empresas en equilibrio que sería 500 unidades Si yo sé que cada empresa oferta 500 unidades y que en total en el mercado hay 6.000 pues ya es fácil calcular qué número de empresas va a haber en ese mercado Pero antes, como nos han pedido los beneficios también vamos a calcular cuál es el beneficio de cada una de las empresas No el beneficio total del mercado, sino el beneficio de cada una de las empresas que operan en ese mercado Para ello utilizo la fórmula de ingresos totales menos costes totales Acordaros que este símbolo hace referencia a los beneficios porque alguien me ha preguntado también Entonces los ingresos totales serían precio por cantidad de equilibrio La cantidad es la Q minúscula, no cojáis la Q mayúscula porque entonces estaríais calculando cosas de mercado que no es lo que os piden Y los costes totales, pues usamos la función de costes totales que nos dan en el enunciado Y simplemente ya tenemos que sustituir las incógnitas que serían el precio que es 5 y la cantidad que es 500, que es lo que oferta cada una de las empresas Sustituimos y nos da que el beneficio es de 528 Por lo tanto hay un beneficio positivo ¿Qué querría decir esto? Pues querría decir que en el corto plazo, en esta industria, las empresas están obteniendo beneficios positivos Esto va a hacer que este mercado atraiga nuevas empresas hasta que en el largo plazo el beneficio sea cero Pero en un principio en este mercado habría beneficios positivos Para hallar el número de empresas que estábamos comentando antes que operen en este mercado Pues yo sé que la cantidad total de producto intercambiado en el mercado va a ser igual al número de empresas N multiplicado por lo que produce cada empresa Es decir, lo que se produce en el mercado total, que es la Q mayúscula Va a ser igual al número de empresas multiplicado por lo que produce cada empresa Y así puedo despejar ese número de empresas para hallar cuántas empresas hay en este mercado Que sería N igual a Q mayúscula entre Q minúscula O lo que es lo mismo, 6.000 entre... ¿Cuánto he dicho que era? Entre 500 igual a 12, que es el número de empresas totales ¿Vale? Que hay en este mercado Más cosas En el apartado B nos dicen Sería de esperar que entraran o salieran empresas de la industria a largo plazo Explique su respuesta ¿Y qué efecto producirá la entrada o salida en el equilibrio de mercado? Bueno, como hemos visto, existen beneficios positivos en el corto plazo Eso quiere decir que esta industria va a atraer a otras empresas al mercado Como van a ir entrando nuevas empresas al mercado La curva de oferta se desplazaría hacia la derecha Y eso va a reducir el precio del equilibrio de mercado Reduce el precio de equilibrio de mercado Se producirá una mayor cantidad en total Pero reduce lo que produce cada una de las empresas Y los beneficios de cada una de las empresas Hasta el punto donde el beneficio de cada empresa sea igual a cero Como van entrando nuevas empresas al mercado El beneficio que hay en esta industria Se tiene que ir repartiendo entre el número de empresas Hasta un punto en el que el beneficio sea cero Y ya este mercado no va a atraer a más empresas Entonces en ese punto, cuando el beneficio sea cero Estemos en equilibrio a largo plazo No va a haber más entrada de otras empresas al mercado Y ya está Eso gráficamente lo vemos así En la gráfica de la izquierda tendríamos esa representación De el hecho de que entren nuevas empresas al mercado Pasaríamos de ese precio p sub cero a un precio p sub uno Con esta nueva curva de oferta que sería ese c prima Hemos dicho que se mueve hacia la derecha La cantidad de oferta intercambiada en el mercado va a ser mayor Porque el nuevo punto de corte con esa nueva curva de oferta Y la anterior curva de demanda Se encuentra situado más a la derecha de la gráfica Por lo tanto el precio bajaría Porque hay más oferta Más empresas que ofertan Y la cantidad intercambiada aumentaría ¿Y eso cómo afecta a nuestra empresa? Pues afecta con que Si pasamos de p sub cero Donde la empresa tenía beneficios Porque el punto donde se corta el coste marginal Con el precio Está por encima de la curva de coste total medio Eso quiere decir que hay beneficios Pues iríamos bajando, 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 bajando el precio Hasta el punto en el que el coste marginal Se iguale al coste total medio O sea, sus curvas se igualen Se igualen al precio, por supuesto Porque sería donde encontramos el equilibrio para la empresa Y en ese punto Las empresas que producen este mercado Van a reducir cada una de ellas su cantidad ofertada Y a la vez van a obtener beneficios nulos Ese sería el equilibrio a largo plazo Este sería, digamos, que el caso opuesto Al que habéis visto en el anterior ejercicio Donde decíamos que había pérdidas en el corto plazo Bueno, el apartado C nos dice ¿Cuál es el precio más bajo Al que cada empresa vendería su producto a largo plazo? Este quizás es el punto Donde a lo mejor habéis encontrado alguna dificultad Yo creo que hasta ahora era bastante fácil Y nos preguntan ¿Son los beneficios positivos, negativos o nulos a este precio? Explique su respuesta Bueno, pues a largo plazo sabemos que el beneficio de cada empresa Va a ser igual a 0 porque en el punto en el que llegue a ser 0 Esta industria no va a atraer a nuevos competidores a entrar en la industria Por lo tanto, el precio cuando el beneficio sea 0 Va a ser igual al valor mínimo del coste total medio Ya que en ese punto, como hemos dicho Van a coincidir la curva de coste marginal y la curva de coste total medio O sea que tenemos que hallar cuál es el punto Este punto mínimo del coste total medio Donde coinciden la curva de coste marginal y la de coste total medio ¿Cuál es ese punto? Pues es el punto donde se igualan el coste marginal y el coste total medio Para hallar este precio Que estamos comentando A partir del cual Si seguimos hacia abajo Ya la empresa no Empezaría a tener pérdidas O dejaría de producir Igualamos coste marginal y coste total medio Y despejamos Q Entonces el coste marginal ya lo he hallado En el apartado A en particular Y decíamos que era coste marginal igual a Q entre 100 Ahora voy a hallar el coste total medio ¿El coste total medio cómo se halla? Pues cojo la función que me dan en el enunciado de coste total Y divido todo por Q ¿Vale? Entonces sería El coste total medio es igual a 720 entre Q Más Q al cuadrado entre 200 entre Q Pues se me queda así 720 entre Q más Q entre 200 ¿Vale? Lo que hago ahora es igualar esto Para ver qué cantidad Se produciría en ese punto Coste marginal lo tenemos a la izquierda Coste total medio a la derecha Y simplificamos Para simplificar lo que hacemos es multiplicar Esta Q la multiplicaríamos por 2 y por Q ¿Vale? Se nos quedaría 2 Q al cuadrado Esto de aquí lo multiplicaríamos únicamente por 200 Y la última parte que la multiplicaríamos por Q Entonces se nos quedaría cual cuadrado ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido simplificar Una vez que hayamos hecho esto despejamos y nos queda que Q Y lo que oferta cada una de las empresas es 380 O sea que las empresas van a ofertar 380 unidades en el punto en el que los beneficios para ellas son 0 En el punto en el que es igual el coste marginal y el coste total medio ¿Vale? Para saber el precio al que se produce cuando produzco esa cantidad de 380 Pues lo que hago es utilizar la fórmula de el coste marginal igual al precio ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ese punto, como hemos dicho, en este punto Bueno, en cualquier punto del equilibrio para la empresa el coste marginal va a ser igual al precio ¿Vale? También puedo utilizar la función de coste total medio e igualarla al precio Que da igual cualquiera de las dos ¿Vale? Nosotros hemos utilizado la de coste marginal El coste marginal es Q entre 100 La Q hemos dicho que es 380 Lo sustituyo 380 entre 100 Y esto lo iguala al precio para saber a qué precio produciría yo 380 unidades Es decir, a qué precio estaría yo obteniendo beneficios nulos en el largo plazo Y si dividimos 380 entre 100 nos da que el precio es 3,8 Ese precio lo que nos dice es Nos da la información sobre en qué punto de la curva para esta empresa Esa empresa va a estar obteniendo beneficios nulos ¿Vale? ¿Por qué decimos que va a obtener beneficios nulos? Porque en el largo plazo el punto en el que van a producir las empresas es aquel en el que los beneficios son nulos Y aquel en el que los beneficios son nulos es donde se iguala la curva de coste marginal y la de coste total medio ¿Vale? Que ya hemos hallado que producirían 380 unidades Y el precio que equivaldría en ese punto sería 3,8 Bueno, si tenéis dudas de esta parte ya sabéis, me escribís con cosas más concretas ¿Vale? El apartado D nos dice ¿Cuál es el precio más bajo al que cada empresa vendería su producto a corto plazo? El precio más bajo al que cada empresa vendería su producto a corto plazo Nos preguntan ¿Son los beneficios positivos, negativos o nulos a este precio? Explique su respuesta Bueno, en el corto plazo Como si os acordáis de la parte que explicó José Luis Las empresas algunas veces producen aunque los beneficios sean negativos Es decir, aunque tengan pérdidas Porque en el corto plazo no vamos a suponer que los beneficios tengan que ser cero Sino que vamos a suponer que la empresa tiene que cubrir al menos sus costes variables Es decir, la empresa a corto plazo va a vender siempre que cubra los costes variables Por lo tanto, quiere decir que venderá cualquier precio para el que su coste marginal Este por encima de la curva de coste variable medio Es decir, que sea Aquí hemos puesto mayor, pero sería mayor o igual ¿Cómo calculo los costes variables medios? Pues los calculamos a partir de la función de costes totales Cojo solamente la parte variable que tenéis aquí De esa función de costes totales Y ya tengo la función de costes variables De donde la función de coste variable medio sería Dividir esos costes variables entre Q Nos daría que los costes variables medios son Q entre 200 ¿Vale? Ya tengo la función de coste variable medio Ya tengo la de coste marginal Pues lo que tengo que hacer es igualar, ¿no? O poner esa desigualdad Que tiene que ser coste marginal mayor que el coste variable medio Multiplico en cruz 200Q tiene que ser mayor o igual que Q De donde 100Q Pues si paso esto al otro lado 100Q va a ser positivo O lo que es lo mismo Que la cantidad que se produzca Tiene que ser positiva Es decir, para que yo produzca algo Tengo que producir algo positivo ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir del punto En el que yo produzco una cantidad positiva En ese punto es donde el coste marginal Se cruza con el coste variable medio Por lo tanto, cuando la empresa vende cero unidades Pues esto lo sustituimos aquí, ¿no? Sería Q tiene que ser positivo El coste marginal tiene que ser positivo O lo que es lo mismo Como en ese punto el coste marginal Se iguala al precio Si el coste marginal tiene que ser positivo Eso quiere decir que el precio tendría que ser positivo Es decir, positivo o igual a cero La empresa va a vender a cualquier precio positivo Esto quizás si lo dibujáis Pues tendríais que dibujar Que la curva de coste marginal En el punto donde se cruza Con el mínimo de la de coste variable medio Es allí donde pasan por el eje de la I ¿Vale? Donde el precio sería cero Y ya para finalizar este ejercicio Pues tenemos también ¿Cuál es el precio más bajo al que cada empresa? ¿Son los beneficios? Vale, nos pregunta la segunda parte ¿Son los beneficios positivos, negativos o nulos a este precio? Pues simplemente lo miramos ¿No? Los beneficios serán positivos, negativos o nulos Dependiendo de a qué precio vendamos Los beneficios van a ser positivos Si se cumple Y ya está.